hola y bienvenidos a capital de los simios con el profe y con don station como estado profe y yo bastante bien la verdad un poquito frío se nos viene la lluvia se nos viene frío y lluvia según lo internacional y usted don station como está bien profe bueno como todo chile no más ahí atento a la contingencia atento a las cosas que pasan y también aquí disfrutando de hacer capital de los simios yo pensé que me decir como palo gallinero no no nunca tanto pero vamos para allá vamos para allá vamos para allá hoy salieron las últimas cifras ay 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 cifras de un avión es la y ese desempleo desempleo si 129 mil personas quedaron 60 en este último año qué lindo no qué lindo oiga y a raíz de eso profe yo he visto muchas noticias por ahí de que muchas empresas también han digamos despedido gente pero también el reemplazado puestos de trabajo o reemplazado en qué sentido por ejemplo fui a un supermercado que hace que mi casa y la mitad de las cajas ahora las atiende las máquinas o se viene bravo eso se viene bravo sí porque ya está ocurriendo el reemplazo de los empleos más esenciales o sea más que esenciales por así decirlo más que lo puede hacer cualquier persona que no que no necesitan mucha especialización sin ir más lejos no sé si se dio cuenta de una noticia que sucedió hace poco y falabella también había despedido a mucha mucha gente va a despedir a cuatro mil personas va a despedir a todavía no pero esto es a nivel regional por si acaso no es solamente en chile en las sucursales también por ejemplo que tienen argentina perú pero si saga así se hacía llamar no falabella sacarán en perú falabella se fue a argentina hace rato hace rato si ya no estaban en argentina se fueron cagando hubiese estado ahora te irá a comprar allá los chilenos se volvieron locos oye estos pescaron los carritos de yacas para ir a comprar a mendoza no es que ya ya los argentinos se están quejando es que mira yo digo por argentinos de verdad loco porque están ellos al 3 y al 4 con una inflación galopante para ello que está sobre el 10 por ciento bueno este mes fue 9,8 así que respiraron un poquito más pero con una interanual de 108 por ciento o sea los precios les suben una barbaridad se duplican al año y llegan los chilenos que encuentran baratos que para ello mientras más alto el dólar mejor el cambio para los chilenos y más encima nosotros no está bajando el dólar ahora último después de una elección que hubo por ahí el dólar bajó mucho peso se activaron los mercados se activaron los mercados y confianza de nuevo el drama que los pobres argentos los supermercados ahora están vueltos locos vendiéndole productos a los chilenos y obviamente suben los precios sin ley de oferta y demanda oiga pero yo estaba viendo por ahí vídeo y hay argentinos quejándose que le están dando prioridad a los chilenos para comprar oye si tienen plata y pagan en dólares se arman cola afuera que lo diría se está armando cola en argentina gracias a los chilenos es claro pero mira nadie dijo nada cuando los argentinos venían acá a comprar tecnología te acordáis en todo caso cuando está aquí el tipo de cambio conveniente para ellos se venían a comprar tecnología bueno de hecho todavía vienen porque allá el tema de las importaciones está como súper es el resto que es restricto el tema de digamos de la empresa local de la industria local es muy digamos allá lo tienen muy resguardado y por eso no hay libre competencia y por eso también por ejemplo allá la si bien la comida es barata la ropa la tecnología y todas esas cuestiones súper caras es mucho más cara que en chile mira tú sabés que en argentina y escasez de neumáticos entonces aquí está el nuevo negocio muchachos usted desde chile usted se va para argentina porque cuando tú ingresas a la argentina no te revisan te revisan acá en chile entonces te va a ir con tu juego de cuatro neumáticos ahí nuevecitos y llegáis a argentina y como no hay nadie tiene neumáticos los vendí y los vendía ya caro y con esa plata te vaya al supermercado y te trae el auto pero cargado así pero mal imagínate que el aceite está a siete gambas entre 600 y 700 pesos el litro y usted llega chavo profe que los argentinos cuando por ejemplo venían a comprar neumáticos acá después cuánto de se iban de vuelta a su país lo revisaban en la aduana si los desgraciados entonces sabe lo que tienen que hacer ahora tienen que quemarlos para que los neumáticos nuevos vienen como con unos pelitos ya entonces los queman con un soplete les queman eso para darle la sensación de que ya están usados pero se nota se nota el tiro un neumático sí pero le echan tierra y otras cuestiones yo digo al nivel que tienen que llegar los pobres para poder hacer eso y donde quedó la guerra a la inflación que le iba a dar alberto al verso cuando dijo mañana empieza la guerra a la inflación y la está perdiendo pero por barraca cuando dijo que si yo conoció argentino que también dijo que iba a ser una guerra y no le fue muy bien alfonsín no jajaja videla y te va a tomar en tu cara lo que te manda un saludo creo que no le gusta el all england toffee no le gusta el toffee no jajaja oiga profe pero si pues así están las cosas y como le decía se van a ir perdiendo puestos de trabajo también por hoy pero damos segundo hablando de eso justo se me se me vino a la mente el tema de tu me dijiste cambio de trabajo sí y yo vi un caso que fue impactante ahora hace poquito en el gobierno echaron a un loco por el tema lo indulto y adivinen por qué lo cambiaron porque lo cambiaron por su señora así si echan al loco y ahora contratan a la señora en un cargo ganando seis palos a que lindo era valiente de alguien o no obviamente que se dejaron sin pegar al marido ella después tuvo que salir a asumir como madre luchona a parar la olla oye qué pasó con eso del nepotismo y la verdad promesa campaña como leer o leer o es que lo mejor no leímos la letra al chico es que lo iba a llegar a cambiar todo acuérdate bueno si ya pues y tú me estás hablando de el cambio de de pega seguimos profe y se creo que bueno como le decía el tema de ir cambiando o desde que se vayan perdiendo las pegas se te da a todos este tipo de tecnologías aquí yo la verdad como soy un poco más viejo no las entiendo mucho tampoco porque me he metido a estudiarla pero si me tiene muy entregado el tema de la inteligencia artificial profe o si de hecho aunque usted no lo crea todo este programa está siendo grabado con inteligencia artificial claro nosotros no estamos aquí no yo estoy durmiendo ahora en mi casa si yo le pagué a un robot para que me trabajara y de hecho trabaja mejor que yo y en todo caso de repente podríamos hacer probar si es que queda mejor el programa con con dos hueones de inteligencia artificial así que alguien se da cuenta jajaja yo creo que avanzar piola vamos a tener más audiencia claro vamos a tener más audiencia y no es chiste oiga pero sabe que yo encuentro que es un poco preocupante ese tema en cuanto a como decía las pérdidas de los puestos de trabajo a la pérdida también de talento a la pérdida de ganas de hacer cosas por decirlo así porque por ejemplo he visto que ya se están haciendo comerciales películas sin ir mal lejos hace poquito apareció un comercial que se había hecho enteramente de inteligencia e inteligencia artificial con la coca cola no sé si lo ha visto no me hables de esos traidores ay por favor porque porque no nos auspician porque ya dejaron de auspiciar a la selección chilena traidores desde el año 62 que eran auspiciadores y ahora porque nos está yendo un poquito mal no se van un poquito profe oye si vamos a jugar contra la poderosa selección de cuba y república dominicana para rematar vamos a rematar contra el la imbatible bolivia no faltaba por profe estamos de mal en peor ahora que bolivia no pise con el litio si si coca cola se fue es porque una cagadita muy grande tiene que estar ahí dentro de la nfp más grande que cuando estaba don choco oiga y si no pise la bebida tula que importa el nombre que importa el nombre se imagina ir a camisetas con tula en la espalda con la tula en la espalda con la tula en la espalda y con la tula en el pecho que no la pongan en el chore de la parte de atrás no porque ahora en la tula atrás en la tula en la raja y así se van a seguir viendo auspiciadores profe si no mejora la selección pero bueno con el director técnico que hay la verdad que no me espero mucho pero mira nos estrenamos contra bielsa y entonces lo mejor que nos puede haber pasado porque a bielsa se conoce como juega y ya se conoce como ganarle a también entonces obvio en teoría o sea si bielsa no es capaz de ganar la bielsa que mejor se vaya debería haber sido hace rato ya mi humilde opinión oiga pero estamos muy dispersos y hablando de muchos temas yo quería hablar un poco de la inteligencia artificial usted que cacha más de esos tipos de tecnologías profe el chat gpt y todas esas tonteras a ver está yo creo que estamos en un momento de la historia en que llega a dar pena y lo voy a decir con con estas palabras llega a dar pena porque nos vamos a morir sin haber probado a profundidad todos los beneficios que van a tener estas nuevas aplicaciones en este momento están dejando de lado los trabajos están dejando de lado muchas cosas ahora es re fácil hacer un informe hacer una tarea para la u investigar lo que pero está toda la información al rincón del vago pasa a mundo plano nuevo con chat gpt el rincón del vago ya no existe o sea existe usted puede hacer una una tesis el chat gpt tú le vas dando los prompts que se llama que son los como la órdenes ya que pere empieza a darte todo si le incluso le puedes decir que te lo deje en formato ap y lo hace en formato ap que es el formato ap el formato de citado internacional que es para todos parejos entonces ahí tú tú colocas la cita y las fuentes de las cuales te vas a hacer para hacer tu respectivo trabajo oye pero se dio cuenta que esto apareció como de un día para otro un día yo en internet y empezó el tema de las noticias se lanzó chat tanto se lanzó inteligencia artificial para hacer imágenes otra página para hacer el vídeo microsoft está aprobando su inteligencia artificial google va a sacar próximamente y de repente empezó como el boom a a masificarse y ahora todos están usando prácticamente inteligencia artificial sí mira lo que lo que pasa es que la inteligencia se había estado entrenando ya hace un par de años entonces ahora ya logró como entre comillas una madurez o semi conciencia por así decirlo que permite ser funcional permite que te ayude ahora por ejemplo tú puedes dentro del mismo navegador de microsoft hay cosa más en bing tú colocas el prompt y te saca dibujos gratuitos y son dibujos que son libres de derecho porque los dibuja el mismo entonces lo mismo la gente también se ha pasado mucho de google a bing por por la visión que tiene de este de esta cuestión de inteligencia artificial o sea enumeremos alguna alguna no más bueno el maestro el clásico chat gpt tienes a flicky que es una aplicación que te sirve para hacer vídeos o sea tú le agregas el texto que más el texto te lo puede entregar chat gpt tú lo copias lo pegas en flicky y flicky te en la medida que está el texto te coloca un vídeo te hace un vídeo o te busca un vídeo sin copyright obviamente sin derecho y más encima te coloca una voz entonces tú puedes ahí te queda un vídeo listo o sea tú puedes hacer un vídeo que antes costaba una eternidad lo puede hacer en cinco minutos un vídeo feminista el que tú queráis aquí como dijo sin derecho o perdón pero también existen no sé cómo decía usted inteligencia artificial para hacer informes o informes o informes de empresa currículum ya de todo lo que uno le pida es que ahora se transformó en una en una ayuda de hecho tú por ejemplo puedes mezclar tu hoja de cálculo con chat gpt y ya no necesitas saberte la fórmula para ocupar por ejemplo en excel lo que tú puedes hacer ahora es directamente pedirle a chat gpt que haga una cosa y lo hace pero chat gpt básicamente para escribir solicitaron escrito sí sí es para escritura tiene mi journey bueno aquí millones ahora de vago pero hay otra alternativa como la misma de ping del que el buscador de microsoft que con un prompt que es la orden una orden precisa tú le puedes colocar esos prompt y te entrega imágenes existen inteligencias artificiales para hacer logos para empresas luego que antes tú te demora y no sepa contratar un diseñador gráfico y por el diseñador gráfico guancadio con menos pegamos tan peor que los profesores bueno en todo caso mandamos saludos a los diseñadores y quiero mi hamburguesa bien caliente y rápido y yo también por favor y póngase bien el yo claro a recibir ese pelo esa copia que no se vea eso sí lamentablemente o sea si antes tenían poca pega ahora ya prácticamente no necesitan pega porque basta que tú coloquen en internet la inteligencia artificial para hacer los logos buscar cuál es la rosa cromática para ver la dualidad de colores aunque eso ya la misma inteligencia artificial te lo entrega y listo se acabó el problema ya tú tienes tú tienes tu logo para tu empresa o tu canal o lo que tú quieres hacer puedes obtener tu logo de forma muy pero muy fácil entonces sí de que es sorprendente y que está muy potente el tema la inteligencia artificial ay 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 que incluso llega a dar miedo pero qué pena bueno igual a mí me da miedo y pena también porque como le decía se están mermando los talentos en ese sentido creo que ya la gente va a dejar como de pensar si ya dejamos de pensar cuando empezaron el tema de la masificación del internet de los smartphones y todas esas cosas que hay ahora ahora con estas nuevas tecnologías nos vamos a volver lisa y llanamente estúpidos no es que ahora lo que lo va a llevar lo que lo que va a ser importante es manejar los prompt o sea quien maneje los prompt manejará el mundo y el prompt en el fondo son las órdenes que tú le vas a dar a la inteligencia artificial sí pero que un prompt o una orden como dice usted se la puede dar cualquier persona que tenga un poquito de lógica y que sepa escribir no va a necesitar un bachillerato o ir a la universidad o hacer estudios técnicos que te apuesto que sale a entrar a la pdi cumplieron su sueño húmedo de de ser csi te acordes que todo esto partió por la serie csi igual así chivo y que la serie csi fue en la primera que empezó a mostrar como los locos hacían el trabajo de campo para para encontrar a los asesinos no solamente el trabajo para la que daba esta carrera la utem la utem edutem era la única que daba esta carrera era edutem ahí los locos lo estafaron porque decían que era de la utem pero no el rector de ese tiempo que parece que era pinto no me acuerdo no me acuerdo si era pinto o en daño pero uno los dos creó su propio centro de formación técnica con juegos de azar y mujer suela y le puso edutem y no es chiste literalmente con juegos de azar y mujer suela edutem y los gallos ahí les consejos les dio el título seguramente los locos pensaban que no salí de la utem y no salieron como de un centro que no estaba reconocido por nadie les mintieron diciendo que éste era conducente a la pdi y no tuvieron que hacer el especial algunos lo lograron pero otros se quedaron ahí no sé pero y cómo lo lograron si ese centro de estudio no está reconocido por nadie que igual pasaron como profesionales entonces entraron en el dentro del calofón profesional que igual tuvieron que pasar una prueba y fue y era complicado y tiene que tener menos de 30 años y cuál es la gracia que los locos tuvieron dos años adentro en información como rati y después salieron con el grado de subcomisario así que le fue bastante pero fueron poquito o sea está seguro es que tengo un amigo que lo hizo por eso digo habían como cien cubos no más y ojo y era para todas las profesiones no solamente para ellos ah bueno entonces algunos pudieron aprovechar eso de que salieron del edutem y se metieron a estudiar a la pdi y salieron pero la gran mayoría quedó ahí y la andaba y torciendo mocos y claro todos se juraban csi y no fue en el auge de esa serie pero entonces en estos tiempos ahora más adelante una edutem de prom y ya ya existen por lo más viajero ya empezaron a hacer los cursos por internet ojo que los cursos lo están haciendo con chas que vende también hoy si hace un robot que te da las instrucciones el profesor le decía enseña más el prompto a chas que vede y te enseña a hacer pronto todo eso después lo empaquito y lo vendes como un discurso y bueno le voy a sacar cualquier parte de esa cuestión qué pena profe a lo que hemos llegado a lo que ha llegado al ser humano bueno yo soy nostálgico soy de los tiempos antiguos todavía que me gusta que me lleguen las cartas con el cartero pero la verdad no sé para dónde va la mano a mí me asusta un poco el tema de la inteligencia artificial vi que yo vi yo robot y desde que pensó yo vi terminator y estoy cagado de miedo jajaja pero debería estar cagado la risa con la última en todo caso pero en todo también lo que no nos debe dar miedo para ver es nuestro gran amigo ronaldino y ptv por supuesto porque si usted está buscando una experiencia única de televisión ronaldino y ptv te ofrece más de 11.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos deportes noticias entretenimiento y mucho más todo en calidad hd full hd y 4k con un ronaldino y ptv puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo smart tv tablet teléfonos inteligentes computadoras y consolas de videojuegos si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión películas y series ronaldino y ptv puede ser una excelente opción para ti no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de tres horas al más cinco seis nueve setenta y ocho sesenta y nueve cero ocho doce más cinco seis nueve setenta y ocho sesenta y nueve cero ocho doce o visita su página de instagram a ronaldino tv porque ronaldino y ptv tiene la mejor forma de ver televisión y jale grande roland grande roland hablando de inteligencia artificial es el mismo speech se hizo con inteligencia artificial está bien para que la gente vea los alcances que tiene la inteligencia artificial no profe después este hueón del roland se enoja y nos quita los pisos porque no hacemos nada las cosas nosotros pero si las clases nosotros las supervisamos que queda que quedara bien anda sapeando profe que se piola pan con palta apretando un poco y pero bueno lo importante es la funcionalidad que pueda tener y que hay que adaptarse a los nuevos tiempos muchachos exactamente los nuevos tiempos que también van cambiando la personalidad de bueno de cada uno bueno más que las personalidades yo creo que las mentalidades profe a las mentalidades de la mujer del hombre han ido cambiando ya no hay una regla definida para el hombre y para la mujer ahora uno se puede sentir cualquier cosa y es cualquier cosa pero nosotros tenemos unas reglas importantes para los hombres todavía que se sienten nacidos ensayos que no han nacido en la matrix así que qué tal si las leemos algunas profe y vamos a viendo si estamos de acuerdo con estas reglas o no veamos entonces cuáles son las reglas del hombre estoico el hombre estoico estoico qué significa el estoicismo es el principalmente es no echarle la culpa o no no preocuparse en el fondo no da la importancia a lo que no depende de ti por ejemplo se murió mi hijo tite se murió tite se murió mi hijo se murió mi papá mala cueva yo no puedo hacer nada contra eso así que no vale la pena ponerme triste si es muy dramático lo que estoy diciendo pero para que se pueda entender la ideología estoica o sea no preocuparse por lo que tú no puedes cambiar hay usted no se va a poner el triste profe cuando se muera alguien cercano no si estoy diciendo que ese sería el último de los estoicos pero en el fondo eso es lo que busca el estoicismo el estoicismo por eso dicen ahí mantente firme mantente estoico que en el fondo es macho 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 que no que no te importe nada todo un mercader claro bueno menos el área del mercader si va y se seguían el tema del estoicismo es como una religión es como un dogma es como que lo que vendría siendo filosofía este es filosofía y es una regla filosófica que surge en la escuela sofista del de la grecia del año 500 antes de cristo y muy antiguo aunque yo me identifico más con los epicúreos pero los epicúreos son los que disfrutan el momento epicúreos me hace que me suena como que les pica ahí a los epicúreos es claro el nombre mira por ejemplo un estoico ve una lluvia y dice pues se queda quieto ahí bajo la lluvia porque no puede hacer nada no va a dejar de llover porque se preocupe un epicúreo va a decir charcos y se va a tirar hay más hueón para que andamos con cosas no hay necesidad de ir hasta el charco pero para divertirse si vos pero te puedes divertir de otra forma oiga mire tenemos las 15 reglas de para hombres estoicos para esos hombres machos rezos peludos exacto que lo consiguen todo fácilmente para la mujer que le hace sentir lo que él vale ese era de milioner cierto un hombre nunca olvida quien le hace sentir lo que él vale momento comercial con el profe y ese era milioner me no era menem era menem si poderá de menem pero la cecilia la botellita igual tiene la botellita era igual claro claro lo que todavía fuera como un triangulito claro ahí está mire 15 reglas para los hombres estoicos profe la primera dice nunca vuelvas con la mujer que te engañó le ha pasado usted alguna experiencia similar ha vuelto con una pareja que lo ha engañado le han roto su corazón le han cortado su cosa y mira parece que me salvé que me la cortara mira es que igual esto queda como interpretación porque dice nunca vuelvas con la mujer que te engañó que te engañó en que en que te mintió o que te puso el gorro supongamos supongamos que te puso el gorro que no va a volver con la no que madame esto so que si es la mujer que te mintió putas te cagamos que todos hemos vuelto todas las minas no han mentido algún momento pero si este engaño de que te puso el gorro y yo creo que ahí ya cambié la cosa yo debo decir que bueno que yo sepa porque a lo mejor me han puesto el gorro nunca lo supe a lo mejor parecía venado y no pero yo nunca supe que me hayan puesto el gorro y cuando y cuando se acabaron mis relaciones yo yo terminé y nunca fue por eso y nunca volví que yo sepa que me hayan engañado no y más y si me hubieran engañado yo no habría vuelto la verdad así que estoy de acuerdo con esta frase si es de una frase de hombre estoy macho rezo peludo gorila espalda platea si si yo te doy en este hecho en volvería con una mujer que lo engañe yo no pues no obviamente que no porque porque no esas mujeres son malas malas adentro malas personas malas mujeres malas mujeres malas adentro no voy a seguir con pero bien como se llama la película sexo con amor sexo entonces no profe tampoco mire la segunda regla está acá y dice nunca permitas que una mujer te falte al respeto lo han cacheteado alguna vez profe eso sí 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 y ha dado de vuelta mira la yo tuve un ex que me una vez me cacheteó fuerte y yo le dije la próxima vez que lo hagáis terminamos ya ahí pasó un tiempo hasta que me volvió a cachetear y ahí la patía todavía no se puede entrar y todavía no se puede levantar de no se puede aguantar dice la regla número 3 nunca des la mano sentado ya eso es como podríamos decir que como una cuestión de educación es una regla de hombre estoico es de educación yo creo que más que de educación que nada como las reglas que deben seguir porque porque si tú te paras a dar la mano es porque te importa la otra persona en cambio si tú estés sentado así como me así como quien esté bueno nada lo mismo dijo usted no se para cuando da la mano profe es que depende pues si me estoy rascando no hay que verse el herpes también por profe claro la regla número 4 dice nunca te quedes sin dinero para impresionar a los demás y no sé si está está mal escrita bueno porque porque usted es de esos que se gastan lo que no tienen para impresionar o que dice fíjate lo que dice nunca te quedes sin dinero para impresionar a los demás o sea que siempre tenés que andar con plata para andar impresionando no por profe dice nunca te quedes sin dinero para impresionar a los demás o sea no no te quedes sin dinero para impresionar a los demás no te quedes sin dinero para impresionar a los demás no yo creo que usted no mal lo entiende profe en su mundo mágico de colores porque no le falta ni una goma ni un punto está bien no sé nunca te quedes sin dinero para impresionar a los demás es como nunca te quedes sin dinero coma para impresionar a los demás no sé pero se entiende el punto bueno yo creo que los demás lo entendieron menos que le estoy buscando la quinta para el gato por eso nunca comas la última pieza de algo que no compraste o si esto sí es fundamental muchacho esa es como una regla no escrita es como que a la gente le da miedo sacar el último pedacito que hay en algo pero si tú no compraste eso no lo sé aquí déjalo ahí nomás que se pudra con los gusanos sí aunque no se le vaya a comer nadie aunque se le vaya a dar el perro y tu pregunta y alguien se lo va a comer y si te dices que no ya listo pero llegar y comértelo así por por sacarlo pero es que igual lo van a pelar por profe porque usted va a preguntar alguien se lo va a comer no y usted va a preguntar me lo puedo comer yo si nadie se lo va a comer usted lo hace obviamente mira allá pero sin preguntar sin preguntar no me lo puedo comer yo a pesar de que usted no lo compró claro sabes que si veis que nadie lo quiere sacar porque existe también la regla del último cuando queda una sola cosa como que a todos les da vergüenza ser el último sacarlo o está la cuestión del que la vacía la llena y esa cuestión entonces si tú ves que nadie tiene la intención de comérselo y tú quieres comerte eso bueno obviamente está hablando de algo que tú no compraste preguntas pero por eso la pregunta que aquí va dirigido a me lo puedo comer así por nadie se lo va a comer no primero alguien se lo va a comer no me lo puedo comer yo sí y qué hacemos con el dulce y qué hacemos con lo que dice claro y si te dice que no no porque no lo compraste no es tuyo no está bien está bien hasta llegar y sacarlo sin siquiera preguntar no eso no lo haga nunca claro si mire la sexta dice siempre ten la ambición la ambición de ser mejor bombita tenía esa ambición todos los días se le echa de menos y estoy seguro que lo mataron a quien lo mandó a matar piñera como dice como dicen todas ahora como dicen todos mandó a matar a camiro agua y si vamos a una positiva y seguimos con las otras que nos quedan a la vuelta me parece pero perfecto vamos entonces deja una pausita y volvemos con las reglas para hombres esto y cosas acá en capital de la capital de los simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios oye a huye a exactamente pero oiga estábamos revisando en la mitad del hombre es del hombre estoico o de los estoicos y estábamos revisando las 15 reglas para hombres estoico nos quedamos creo que es la número 6 profe en la número 6 y que decía siempre ten la ambición de ser mejor me huele relleno es así porque salte lo puede ser cualquier persona y como como nunca te rindas claro así creen ti te quiero mucho y el perrito sí claro es la típica como el comercial de libica y cacho cual comercial de vida sales país que sí y sale como un guardia vestido con como un osito peluche y sale al final así como te quiero mucho 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 tiempo libre creo que sí oiga número 7 y se protege a quien está detrás de ti y respeta a quien está a tu lado a esta hua entera en 10 que se pone detrás de usted profe no estoy entero samu y nos ha podido un buen y poder a usted hace la mirada del ciclista damos protege a quien está detrás de ti ya para la cuestión también que el hombre estoico no le interese lo que él no pueda manejar pero ya y respeta a quien está a tu lado se ha rodeado tú la supuestamente se supone esto quien se debe proteger a la persona que sí porque si está detrás de ti es porque es más débil se supone y para todo de protegerlo y el que está a tu lado el que va contigo a la pelea en teoría se supone se supone que tu pareja habla de tu pareja tu familia tú no de quien combate contigo al lado al lado tuyo igual vamos tu che checheno coso bar claro tu tu plita claro mire número 8 dice haz una pausa de 1 a 3 segundos después de que te hagan una pregunta no le te estaba leyendo nada así no es que eso es para ser teleinteresante si totalmente es para ser teleinteresante cuando tú haces pausas y después que alguien te pregunta pero ahí tenés que levantar la vista así lentamente y mueve la cara así como el de costado así como si fuera en cámara lenta como en una película eso no lo dice la canción de 31 minutos profe que dice la canción la señora interesante no no dice esta esta regla a verdad muy interesante para parecer interesante no número 9 dice no ruegues por una relación eso es una según a tiempo si le va a pedir descuento a la cariñosa tiene que rogar sí 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 pero es que también hay una relación simbiática y también se ven beneficiadas por el tema monetario entonces pero por eso le digo si le va a estar pidiendo descuento es como él está rogando claro claro no pero por una relación no no se roga nunca jamás hoy siendo con 100 pesos no más oñé un pingüino o anda a ver al al ojito mágico que hay ahí en el prostíbulo o chiste mierda ese bueno antiguo lo vea pero no en ese tiempo se podía encontrar ese tipo de chistes número 10 dice hace ejercicio al menos cuatro veces a la semana a través de un vídeo de un tiktoker y decía consecuencias de ir demasiado al gimnasio y salía un tipo fornido y lo entrevistaban y decía yo soy médico tengo un título de arquitecto y también soy agogó y me gusta estirme de través en serio le cambiaba de agua al hueón de sí pero y bueno también los fornidos musculosos el gimnasio máximo tres veces la semana pero cuatro ya hemos ocho tres veces la vida profe no yo creo que yo creo que pagamos el gimnasio tres veces la vida y con cueva vamos una o dos todo caso lo dejáis votado el cuarto mes pagaste el año completo en todo caso no me digan que no todos se sienten identificados con eso y cuando uno tiene digamos la súper intención de ir te pasa alguna hueá como que la vida no quiere que bajís la guata sí como si no encontréis la toalla se te echa a perder el zapato no a mí me pasó profe que yo pagué una membresía en un gimnasio de renombre y pagué la hueá de un año la pagué en septiembre de 2019 se imagina septiembre de 2019 casi en mediados finales de 2019 la verdad es que después con el pasar del tiempo llega a la insurrección hicieron mierda pero mierda del gimnasio la verdad no abrió más y después en 2020 ya vino la bandera y perdí todo el plato yo también saqué una suscripción anual en mayo del 2019 al que seguir más o menos como hasta hasta la insurrección y de ella tuvo tiempo bajar la guata si tuve algo de tiempo sí pero no bajo 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 hasta la rodilla claro eso a mí la vía me dice que algo algo no quiere que que baje peso mire número 11 entonces eso si no estás invitado no pidas a usted se hace el invitado hay gente que se hace el invitado así no pero usted lo personal yo me invitado varias veces a distintas partes se lo se reconocerlo si es que a veces es muy bueno entonces me invitáis solo pero equipo de cargato con vota o y si llenamente dice hoy y pues yo no no asumo que voy nomás y listo hay usted así va tú y es más fresco que no del par de mañana o hubiera sido ya y en donde nos juntamos así en ese nivel claro como le decía de la otra vez más fresco que vamos con alca no yo no me hago limitado suelo no hacerme limitado levito igual uno tiene su corazón si te lo traje en el aire las patas a los tallos en el aire porque este levito lo evito perdón si no se me escucha muy bien porque esperando un poco resfriado ¿a dónde? todavía no me reparan los parlantes ¿tienen que es una jañana? claro, una jañana no yo trato de no hacerme el invitado profe creo que es una muy buena regla es la idea es si es buena regla es buena regla si trata de seguirla exacto número 12 dice siempre lleva dinero en efectivo si eso es verdad es verdad mire yo la verdad que una vez entraron a mi departamento a a robarme algunas cosas cuando yo estaba durmiendo estaba con mi familia y desde ahí nunca más anduve con dinero en efectivo porque me robaron algunas cosas me robaron chequeras tarjetas y todo eso y también tenía plata en efectivo no tenía mucha pero sí a uno le digo ya le quieren robar obviamente y desde ahí nunca más anduve con plata en efectivo pero hace falta de repente no yo siempre 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 ando con mis billetitos en el bolsillo ante cualquier emergencia porque de repente no sé que se cayó el banco que te pasó cualquier cosa listo ni un problema ahí tenéis para poder pagar como corresponde sobre todo si salís tenéis que no sé para pedir después transporte uber didi cadify cualquiera de esas cuestiones claro y a veces no tenéis asociado la tarjeta tenéis que tener efectivo o que en la botellería se cayó el sistema y no te voy a quedar sin tomar por obvio no es imposible o no tenéis que aprovechar también las ofertas que hay por ahí no esto lo primero va siempre primero exacto mire también el número 12 más 1 que más me crece la la ilusión de escuchar que lo que dice cuando digan así profe el 12 más 1 porque no quiere decir el número 13 me crece y digan 12 más 1 usted que tiene que responder y se me olvidó cuál era tiene que decir lo mamá como ninguno haya ahí dice viste bien sin importar la ocasión está de acuerdo no es depende de qué depende de según cómo se mire el porte del pende claro y si va a actuar en un circo de payasos pero no piense de arfino profe y vamos a ir a un circo no viste bien sí pero yo prefiero que en discómodo sí pero para usted quién es la comodidad y andar con chalas short sin pulera le gusta más es veranista en verano totalmente sufre sufre que arriesgarse no arrancar para el norte no van a esta fecha y listo no a tim verano todo el rato no para yo no a mí me encanta el verano se mira el espejo no o sea si bien se puede interpretar a que te vistas bien o que no andes harapiento no hay andar de etiqueta todos los días por no ni a contarte con con un terno pero pero sí obviamente echa la agüita a las flores chata de pegarte una mañanita una vez al día no lo que tanto ducha mensual compadre estamos en época de ahorro a lo ronda monsi claro mire número 14 escucha asiente y sobre todo mantén contacto visual con tu víctima yo creo que por ahí sí que es como como ser un buen psicópata luego saca la cuchilla y asáltalo escucha asiente y sobre todo más siente contacto visual hay claro fíjate en la marca el celular con la marca lo audífono y si y fíjate en el momento en que abran la mano acordé de haramichi sakuragi mata con la mirada mata con la mirada claro y la quince y última profe dice encuentra múltiples formas de ganar dinero eso sí con juegos de azar con juegos de azar y mujer sola sí eso sí no hay que colocar todas las todos los huevos en el mismo canasto según qué huevo también sí pero si esas son la las reglas del hombre estoico sí aunque algunas están como de relleno como que hicieron así como ya vamos a dejar 15 sí pues bueno pero pero están bonitas están creo que acertar muchas de ellas para el nombre estoico no como las reglas del auténtico macho chileno alguna vez las dijimos acá o no no sé si dijimos la regla del auténtico macho chileno parece que sí no dijimos la de los videojuegos me acuerdo yo por ejemplo les puedo dar algunas pero este señor así le digo algunas mire este dice es de maraco vivir en las tarrias la comunidad ecológica el parque forestal o cualquier barrio de moda sobre todo en esto yo estoy leyendo para que no se lo que dice el macho dominante vive en barrios periféricos puente alto quidicura maipú o en provincia donde el peligro acecha y los semáforos no existen claro ahí aventándose al peligro constantemente claro dice es de muy fleto casi como hoy dice casi como un m fueron vicinario hay que decir cuando se escribió esto año 2006 2008 creo que sí pero creo que lo actualizaron con algunos nombres por eso ya dice tirar solo con pendejas lindas dice el verdadero samurai empalador carnívoro y de amplio espectro se coge todo lo que camina y no arrastra la bolsa del parque todo lo que se mueva hay muchas así y son más de 20 profe a son más que la regla de la mentalidad estoico del hombre estoico pero es que estas son carnazas con cosas mire como decía el señor era dice es de maricón que hace gárgaras con semen salir con amigos a comer sushi cuál es el problema con el sushi sobre todo después de jugar para el web una combinación después de jugar para el ir a comer sushi púntate ayer mariquito bueno dice el verdadero macho chileno rompe imenes se va a la piojera y se come un costillar con puré picante acompañado de su paipillas con peber y cucharadilla es de traga espadas de carne cruda ver la película del señor de los anillos y que te guste el elfo hueco con arco flecha el verdadero macho se identifica con el enano pichulón que quiere agarrar a combos a todo hueón que se le ponen si eso es verdad es verdad dice es de puto anti chileno ponerle coca-cola light al pisco a esa cuestión ya es de de super ultra mega grande campeón soberano los amudio claro dice el verdadero cacique toma piscola con hielos hechos con piscola oye yo vi hielos hechos con con jugo de limón y también hielo hechos con hielo de vodka y se puede hacer hielos de vodka profe tienes que llegar a tal grado de frío para que se congela el que el vodka culero se se congela igual ya voy a leer unos dos últimos nomás para terminar ya con este tema dice es de fleto de apeso pedir despacho a domicilio el macho chilensis va al telepisa paga menos de lo que debería se aguanta la espera y se come una sopa y pilla frita mientras el cornudo de la motoneta saque el asiento para sentarse directamente en el tubo jajajajaja si por último vamos a elegir una de acá dice este trolo come champiñón de carne decir que fue a un papo el verdadero guerrero lonco si es que dice dónde fue cuenta que chupó como los campeones en un clandestino mítico el mítico clandestas el clandestino oye que le parece si pasamos también a comentar la contingencia en esta pasada porque pasaron cosas a ver si pues pasaron cosas en chilito hubo una reunión hace poco no sé qué no sé cuándo no sé dónde pero pasó algo una polémica ahí y esto fue con premedia baja la evolución y ventosía como exacto el chapulín porque hubo una reunión con el embajador de israel dice que generó en la comisión de defensa en la cámara de diputados una gran polémica dice que antes de que el embajador de israel en chile gil arstegui tomara la palabra la diputada de rd erika llanco puso una bandera de palestina sobre la mesa y varios parlamentarios de apruebo dignidad entre ellos caro cariola jorge brito diego ibáñez presidente convergencia social y boris barrera entre otros vestían cufilla cufillas pañuelo propio de la cultura para que vino te profe de esto que sólo nos soberanos sacos de se provocando en los provocando provocando mira yo puedo entender que estos locos tengan su postura contra el contra el gobierno de israel pero porque invitar a alguien para que es el punto es el punto sea que necesidad y lo invita hay hay alguna polémica con él o sea hay alguna rencilla ellos tienen alguna rencilla con el embajador de israel o simplemente por ser de israel de hecho ya lo vienen en el presidente no quiso recibir las credenciales que es insólito cuando recién asumió el embajador de israel presenta sus credenciales y el presidente dice que no hace como no no lo pesco porque sea esto profe porque tenemos un gobierno lamentablemente en práctica sí pero aparte del tema del gobierno yo sé que es pura una cuestión netamente ideológica y extrema porque esto impresentable porque andamos con cosas impresentables pero también hay que entender el contexto de por qué es una ofensa tan grande para israel el que se pongan estos pañuelos y presenten la bandera palestina qué conflicto hay y la verdad es que siempre hemos sabido que esos países tienen muchos conflictos han tenido guerras eternas prácticamente pero para que no se informa o que no digamos no lee mucho historia y no cacha mucho el contexto entonces porque las fiestas ahí en israel y en palestina son tan buenas porque la gente lo pasa bueno la diferencia entre un niño de palestina y una paloma no sé en que la paloma vuelen por Tu amor es tan negro Que va a tener un protagónico en Netflix Va a ser la cinegrita La cinegrita Ay ya por fin Estamos yendo el chacho Acuérdense que estábamos saliendo en otra Un saludo muy grande A todas las radioemisoras Que nos acompañan el día de hoy Claro, exacto El conflicto árabe-israelí Este es un conflicto que lleva más de 15 siglos Que no se ha resuelto Si usted alguna vez 15 siglos, sí Que tienen record No, esto es bravo Todo esto parte porque existía El pueblo de Israel Propiamente tal, el pueblo judío Va a surgir de una rama Del pueblo proto-persa Por así decirlo Y este pueblo judío se va a diferenciar del resto Porque van a ser el primer pueblo en entrar en la historia ¿A qué me refiero con esto? Que todas sus creencias tenían un devenir O sea, un antes y un después En cambio, el otro pueblo era todo cíclico Todo se iba recreando El mundo se creaba desde cero A partir de ciertos ritos Entonces, como esto tenía un antes y un después La gente lo recordaba Tradición oral Y esto permitió que el pueblo judío Sobreviviera a la ocupación egipcia A la ocupación babilónica A pesar de que Su panteón de dioses Que primero eran muchos Y después se transforman solamente en uno Tiene raíces muy potentes Con los dioses babilónicos El mismo Yahvé Tiene una raíz completamente babilónica Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se van a sentar en esta parte Cuando uno... ¿Usted escuchaba la historia de David y Goliat? Esa clásica historia donde están los filisteos Los filisteos son los palestinos Lo mató con una moto Lo mató con una moto, sí Con una onda, claro Entonces, acá se habla de los famosos filisteos Los filisteos ya son los palestinos Entonces, es un conflicto que tiene una muy larga data Durante la Edad Media Los árabes fueron... Si bien no fueron expulsados Sí se construyeron mezquitas Porque estaba bajo dominio musulmán Y el pueblo judío por lo general Estuvo rondando por Europa Hasta después de la Segunda Guerra Mundial Estoy haciendo una cuestión Pero demasiado breve Sobre la raíz del conflicto Oye, ¿y qué musulmán no era el héroe antimericano? El héroe antimericano, sí Pero es que eso parte después del 2001 Ah, ya En Argentina el 93 Tenía mucho Entonces Oiga, Cristina ahí negoció la libertad de sus jugadores Uy, uy, uy ¿No se siente eso? Bueno, es que en Argentina hay una de las colonias judías más grandes del mundo Después de la de Estados Unidos Ya, entonces El pueblo judío estaba reunido por lo general En toda Europa Principalmente en Alemania Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial Y viene el holocausto Donde mueren más de 6 millones de judíos La Unión El Gran Bretaña Tenía el protectorado de Palestina Que es la zona donde estaba ubicado actualmente Israel Entonces ellos lo que iban a hacer es Entregarle a los sobrevivientes del holocausto Estas tierras Desplazando a los palestinos que estaban ahí Y entregando el gobierno en el año ya 1948 Pero esas tierras eran palestinas entonces Eran palestinas, sí Entonces ¿Y qué tenían que hacer los ingleses en tierras palestinas? Porque los ingleses gobernaban el mundo, compadre Ahí donde tú tienes Después de la Segunda Guerra Claro Pero es que aquí tú tienes la zona donde salía todo el petróleo de Medio Oriente Entonces Es una cuestión importantísima que tenía que controlar ¿Cuál zona? My head son Entonces acá es donde se instala El Estado de Israel propiamente tal Obviamente con el apoyo de Estados Unidos Y la Unión Soviética va a apoyar fuertemente a la Liga Árabe Y aquí también esto es un conflicto que va a ser parte de la Guerra Fría En algún momento llegaron a agarrarse a Coscacho Entre los Egipto, Siria, Jordania Porque Palestina se transformó en un país sin territorio Pero entonces esos fueron desplazados No es que le quitaran territorio a Palestina Sino que fueron desplazados de su territorio Ah, igual son chatos Bueno Son más chatos los ingleses ¿Qué se vienen a mandar las partes? Es que es el punto Dándole territorio que no les pertenece Claro Entonces El 15 de mayo de 1948 El mandato británico Los ingleses se van de Palestina Y los judíos que estaban ahí iban a declarar la independencia del Estado de Israel Y la ONU Mira que linda la ONU Le había dado territorio Y aquí es donde ellos comienzan a expandirse Y comienza la Primera Guerra Ah, y más encima los israelitas se empezaron a expandir Empezaron a ganar más terreno Sí No es que se los dividieran No, porque ellos también tenían el concepto del espacio vital Que era muy nazi Sí, es muy extraño El concepto espacio vital era muy nazi Entonces ellos también tenían ese concepto Y empezaron a desplazar a lo árabe Con la justificación diciendo que esas eran las tierras Que Jehová le había otorgado hace 2000 años atrás O desde que el mundo es mundo Y rotundamente se han ido expandiendo Hay que decirlo Han hecho bien las cosas Porque se han convertido en un país potencia dentro de la región Lograron mantener controlado a tanto así Jordania, Líbano, Asiria A Jordania, a Egipto Y ahora tienen una ocupación completa del territorio Y cada vez Palestina está El territorio palestino es más chico Entonces aquí es donde aparece la OLP La Organización de Liberación Palestina Ya sé Tarafat Que fue muy famoso Y claro, lo que buscaban era Era que se reconociera el estado de Palestina Propiamente tal Porque no se reconocía Y sin reconocer el estado de Palestina Israel podía seguir expandiéndose dentro de ese territorio Y que fue lo primero que ocurrió Y es por eso que lo que hay en este momento son guerras de guerrilla O lo que se llama la Intifada Oiga, pero A ver No ha habido ningún acercamiento en todo este tiempo Para que los dos pueblos, por ejemplo Puedan convivir y fusionarse en uno solo No, no, es imposible Es imposible Las creencias son diferentes Es que es una cuestión racial El tema de los judíos Es que ellos al ser elegidos por lo de Dios Tú no puedes convertir O sea, tú te puedes convertir al judaísmo Pero no puedes ser judío Porque judío se nace Y de hecho tú tienes que cortarte el prepucio Como forma de demostrar que eres judío No, pero a ver Lo que estoy diciendo es convivir en el mismo terreno Pero tener a lo mejor diferentes Bueno, es difícil igual Tener diferentes costumbres Claro, porque siempre vas a querer Primar tu costumbre Tu religión O tu forma de vida Ante los demás, digamos Sí, el tema que hay acá Es que Israel es un estado religioso Entonces, al ser un estado religioso No permite la presencia de otra religión Dentro de su pueblo O sea, es un estado confesional ¿Cómo se llama? Entonces, esto hace De que como Israel es apoyado por Estados Unidos Israel es un país capitalista Israel es un país próspero Israel, a pesar de que estar en constante estado de casi guerra con sus vecinos Es un país que le va muy bien Claro Y como el resto de los países era apoyado por la antigua Unión Soviética Esto hace que los grupos de más izquierda Apoyen la causa palestina más que la causa israelí Y ahí está Porque estos juguetes se visten con esa ropa para ofender al Para provocarlo directamente O sea, lo que hicieron fue netamente salir a provocar O sea, colocar una bandera de Palestina en la mesa Pero los coletazos yo creo que van a ser fuertes, profe Porque si Israel es una potencia dentro de su región Y no están a solo, el loco no andan a solo Esto pega coletazos con Estados Unidos, con países importantes Sí, pero en Estados Unidos no pesca ya Con el presidente que tienen no pasa nada No pesca Ahora, que esto que los parlamentarios se visten con la usanza palestina y todo lo demás Lo único que le demuestra al representante de Israel es como mirar y decir Ya listo, no hay problema, o sea, el gobierno no pesquemos más a Chile Porque habían tratado de colaboración entre Israel y Chile Israel ha sido, por no decir, el único país que logró domesticar el desierto ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido? Toda la zona donde ellos están es toda desértica Pero se han transformado en grandes productores de alimentos Pregunta a la zona, profe Hablaba de la zona varias veces Pero se han transformado en grandes productores de alimentos Porque han hecho invernadero, han puesto plata Ya le han quitado espacio al desierto y lo han transformado en zona agrícola Oiga, yo el otro día vi esto, ¿por qué están imprimiendo carne? No, a ver, es que ya te pasaste Tiene una máquina gigantesca de impresión 3D Y imprimen carne Y debe saber igual y debe ser toda la cuestión igual Sí, no sé Y sabe igual, no sé, a lo mejor, no sé No sé, ya me parece que es como too much Pero estos locos están muy avanzados científicamente De hecho, durante el gobierno de Piñera Hubo colaboraciones en el cual se instalaron algunas plantas piloto En el Valle de Pica y Azapa Y se aumentó la producción muy potentemente Entonces, todo esto que está pasando ahora con los diputados Que son parte del gobierno Por una cuestión, por una niñiría Por una cuestión más idealista Porque miren, ¿para qué estamos con cuestión? Si nos ponemos a pensar bien entre la causa árabe israelí Yo puedo entender el enojo de los palestinos Lo puedo entender perfectamente De que fueron despojados de su tierra Y que se instaura un estado ahí Me decimos con una religión Oye, ¿y por qué los ingleses no le regalaron las malvinas Si no la está ocupando nadie? Ojo, ojo Que existe un plan B que se denomina Que se llama Plan Austral O Plan Frontera Austral En el cual se dice que los israelitas Podrían tomar la Patagonia Tanto chileno como argentina Ya Y es por eso que llegan muchos visitantes Por así decirlo A la Patagonia tanto chilena como argentina De Israel Y te acordás que hace unos 10 años hubo un incendio En el Parque Nacional Torralpaine Si Y que lo protagonizaron un par de judíos Ya, supuestamente Y esto ya es todo teoría de conspiración Pero supuestamente están viendo Cuál era el tiempo de respuesta Que tenía el gobierno chileno Ante una emergencia Pero como para tomársela la mala, dice usted Si, invadir Y si tienen el apoyo a Estados Unidos ¿Quién le va a decir algo? Pero con el apoyo a Estados Unidos ¿Usted cree que Estados Unidos Permita no que sea así? Si Siendo Israel Si Pero si Estados Unidos apoya a Israel Pero desde lo más profundo De hecho En la colonia más grande de Israelita Está en Estados Unidos La segunda en Argentina Y en Chile también tienen muchos israelitas Ah, estamos cagados Entonces Pero esto es solo Solo Si es que por ejemplo Irán Porque Irán tiene poder atómico O eso es lo que Se cree Irán lanzar alguna bomba atómica Contra Israel Y que dejara el Terreno inutilizable Así como que O que le declararan toda la guerra Y que era la cagalla Ellos se vendrían para acá Así que ojo con las parcelas Que se compran en el incendio Bueno Si pasan por Corchan Van a pasar con la Claro No se va a dar cuenta nadie Claro Pero Fea la actitud En todo caso De esto Bueno Bueno Aquí se puede esperar también ¿Qué le va a pasar? No Lo de los parlamentarios Horrible Porque Está ahí Atendiendo a alguien O sea Es fácil Si no queréis verlo Al embajador Ándate de la sesión Sale de ahí Claro Pero Es una falta de respeto total Contra Contra el invitado Ni la muñeca El diablo Pero bueno Vamos a ver Que culetazo trae esto Porque la verdad Que no creo Que quede ahí nomás Va a dar Que hablar En la semana Va a dar Para noticias Así que vamos a estar Yo creo que el gobierno Israel va a mandar Una carta Muy enojado Diciendo que está O sea Con lo muy enojado Que está Claro Y Boris va a ir al baño Con la carta Yo creo también Sí O sea Tira un portobogán Exactamente De ir acá De hacer un avioncito Claro Oye profe Ya estamos llegando Al final de este programa De Disperso Ha estado diferente Sí También se agradece Su Su Sabiduría En cuanto a temas De historia Hemos estado tranquilitos Hoy día No bueno ni tanto Ni tanto tampoco Para que andamos con cosas Oiga pero Nos falta hablar De nuestro amigo También pues Nuestro amigo De .fm.cl Pues profe Efectivamente Tenemos ahí Un gran saludo A Paco A .fm.cl Claro A nuestros amigos También en Youtube A las redes sociales Que nos siguen En Spotify Que nos escuchan Y también A nuestro querido Y lindo Rolandino IPTV Que siempre te ofrece Más de 11.000 canales En vivo De Latinoamérica Y del mundo Incluyendo deportes Noticias Entretenimiento Y mucho más Todo en calidad HD Full HD Y 4K Con Rolandino IPTV Puedes disfrutar De tu programación Favorita En cualquier lugar Y en cualquier momento Ya que es compatible Con una amplia variedad De dispositivos Incluyendo Smart TV Tablet Teléfonos inteligentes Computadoras Y consolas De videojuegos Si estás buscando La mejor variedad De canales De televisión Películas Y series Rolandino IPTV Puede ser una excelente Opción Para ti No esperes más Y solicita Hoy mismo Tu prueba De 3 horas Al más 569 78 6908 6908 12 Más 569 78 6908 12 O visita Su página De Instagram Rolandino TV Porque Rolandino IPTV Tiene la mejor Forma de ver Televisión Híjale Grande Roland Oigan En Rolandino IPTV Nos está La película AIR No voy a decir Air Porque van a pensar Que es con Air No AIR A-I-R Que es la historia Detrás del logo Los quiero dejar Cordial ¿Cuál logo? ¿Cuál logo? El Pailita Que se fue preso Es el logo Oye Si tienen las imágenes ¿Por qué no las muestran? Casi agarras A putear Al juego Puede que me reí Con eso No Si Pailita No es Flight Este Profe No Para nada No pero En esta AIR Hace como Air Ya La historia Detrás del logo Los quiero dejar Cordialmente invitados A que se pasen Por nuestro Nuevo canal Que se llama Diversión Primate Usted vaya para allá Y ahí nosotros Vamos a estar Revisando Esta película La vamos a revisar Con y sin spoilers Así que Vaya para allá También tenemos John Wick 4 Tetris Super Mario Bros La serie BIF El juego recién Nivel 4 Estamos recién partiendo Con eso Así es que Los dejamos Cordialmente invitados Para que puedan Dirigirse al otro canal Diversión Primate Claro Y nos escuchen También en las diferentes Redes Y en las señales Donde estamos Emitiendo Diversión Primate Efectivamente Así que Un gran abrazo Muchachos Despide el programa Usted profe ¿Lo despido yo? Por supuesto No sé qué decir Estoy en blanco Muchas gracias a todos Por habernos escuchado Recuerden Todas sus sugerencias Todo lo que usted Quiera comentarnos Capitaldelosimios Arroba gmail.com Ahí usted nos escribe Y nosotros Vemos y le contestamos No Le contestaremos De todas formas Así que Eso pues muchachos Muchas gracias Por todo Don Stechon También muchas gracias Por estar presente El día de hoy Y Nos vamos Chau Una mierda despedida Chau Si una mierda despedida La capital De los simios Chau Chau